Y pues bueno, vamos a jugar Mario Run el día de hoy Este juego que lo vi, lo descargué y está muy bueno Lo puedes encontrar en la Play Store, en la App Store si tienes iOS, Android Está bastante entretenido para jugarlo de una manera rápida Lo puedes configurar, bueno, creo que viene en español también Yo lo dejé así en este idioma Y vamos a empezar, nos vamos a segundo nivel Vamos a romper un récord de 184, a ver si puedo Y empezamos, let's go Oh, una, empezando que me hice grande Vamos, quiero crecer más, aparte del tamaño Oh, sí pude agarrar este dinero, 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 dinero Por si te gusta el dinero, acá puedes encontrar mucho dinero Oh, ¿qué es eso? No me agarró Ay, 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 me iba a matar, me iba a matar Oh, no, ay, mira, una flecha abajo Vaya, vaya Brinca ¿Por qué no puedo agarrar los otros? No agarre el otro, ¿qué está pasando? Y este juego no lo puedes detener, ni puedes hacer el Mario Bros. hacia atrás Simplemente va corriendo Quiero las otras que están hasta allá atrás ¿Cómo las agarro? ¿Cómo las agarro? Regresa Necesito ese dinero Lo necesito para mi ahorro Oh, no, ay, no, se puede Creo que no lo puedo agarrar desde acá No, ya no, me voy a la tubería Al pipe Y boom, sentadillas, sentadillas Boom Ah, mira, podía brincar hasta allá Para no pasar por acá abajo Oh, ¿cuánto tiempo me llevará a terminar Este, un escenario? Oh, este nivel Oh my god No puedo regresar hacia atrás Solo tengo 35 segundos Nos vamos, nos vamos Esto es rápido Oh, Nanguito Gracias, Hongo, por regresar a mí Todo lo bueno regresa Dinero, 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 dinero Soy cangrejo Ah, dinero, dinero, dinero Vámonos Que nos quedan 25 segundos Vámonos Tun, 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 tun Tubería Ah, ya había más dinero No, lo dejé, lo dejé Ah, me había hecho chiquito Huye, corre, cobarde Vamos Ay, no quiero morir acá No, yo sé que puedo pasar Yo sé que lo puedo pasar Y allá estaba la tubería Ya, me voy, me voy, me voy ¿Qué? ¿Qué? Pero vámonos, Mario No puedo regresar Este muñequito Por más que quieras hacerlo hacia atrás No se regresa Y 6 segundos 6 segundos 6 segundos 6 segundos ¿Qué hago con 6 segundos? Que me muero Siento 3, 2 Ah Por dos Y esto ha sido todo Me he llegado hasta lo más bajo Espero lo descarguen Está muy bueno Que pasen buena diversión Y a ver si vamos a seguir poniendo los siguientes niveles Está en español Yo lo he dejado en Chinese Y let's go Nos vemos hasta la próxima Les mando saludos